A medida que llegaban los niños, las cosas se ponían difíciles. Lolo era feliz con los juguetes de Martín, pero si llegaba Paola, era con los juguetes de Paola. Y luego era con los de Matías, y los de María Fé, y los de Emilia, y los de Pamela, y la lista no acababa nunca. Y por supuesto, todo era de él. Era una gran batalla cada tarde regresar los juguetes ajenos a sus dueños. ¡Qué tortura! decía el Tata. ¿Cómo hacer para que Lolo aprendiera a respetar y jugar tranquilo, compartiendo y sin pelear? Pensaba él. Una noche, decidió contarle esta historia a Lolo antes de dormir. Hace muchos años, en un hermoso castillo de grandes torres, bellos arcos y enormes portales, vivía el rey Trifón.